A pedido de ustedes el día de hoy volvemos con un capítulo más de Dragon Ball Hakai Que si te gusta recuerda dejar tu poderoso like para seguir trayendo más de este manga Ya que cuenta con más de 25 capítulos Muchísimas gracias por entrar a ver este video Y también muchísimas gracias al autor Gus Han por los permisos para poder traerle al canal Les recuerdo que los enlaces a sus redes y a su canal de YouTube están abajo en la descripción Recuerda que suscribirte y dejar tu like nos ayuda muchísimo Y así participas en los sorteos sorpresa que hay para los suscriptores del canal Y si te vuelves miembro participas en los sorteos mensuales Obviamente para los miembros del canal En la descripción tienes mis redes sociales, mi canal de Whatsapp, Instagram y Discord Por si gusta seguirme y tener un contacto más directo conmigo Gracias por estar aquí, ahora sí disfruta del video Iniciamos este capítulo con Goku, Liai y Kiboru apareciendo en algún lugar del universo 6 El Saiyajin comenta que pensó que irían directamente al lugar en el que se encuentra la bestia primordial A lo que el asistente de Kaioshin declara que ese es el lugar exacto Y tras esto, Kiboru emprende vuelo para luego desaparecer Desconcertando a Goku, quien le pregunta a Liai que acaba de pasar Pero esta tampoco lo sabe Y así, ambos se disponen a dirigirse al mismo lugar que Kiboru Desapareciendo de la misma manera Y posteriormente, se nos muestra que el trío ha accedido a un planeta Por lo cual, el Saiyajin confundido cuestiona como no vieron ese lugar antes Por lo que el asistente de Kaioshin le explica que ese es el planeta Camaleón Siendo un cuerpo celeste especial que oculta su presencia al resto del universo Kiboru agrega que ese planeta fue creado por el gran Kaioshin Especialmente para ocultar a la bestia Hiru Y tras esto, los tres se disponen a ir en busca de la bestia primordial A lo que Goku menciona que los dioses se esforzaron mucho para esconder bien a dichas bestias Preguntando si en verdad son tan poderosas Hiru le recuerda que los magos celestiales eran más poderosos que los Hakaishin Por lo que el poder de una bestia primordial va incluso más allá Y concluye con que el despertar de alguna de las bestias podría significar el fin del universo Pues ni los mortales ni los dioses podrían detenerla Exclamando que son la encarnación del fin de los tiempos Por otro lado, en el universo 11 se está librando una feroz batalla Que ya ha destruido 180 sistemas solares Y es cuando vemos como Vermouth y Toppo se encuentran bastante heridos Mientras que frente a ellos se encuentra la bestia primordial de su universo La cual sostiene a Dispo y al cuerpo sin vida de Caceral Al igual que tiene a sus pies a Cocote Quien parece no tener vida Ante este panorama Toppo maldice con odio a la bestia primordial Mientras que Vermouth Conociendo las intenciones de su discípulo Intenta detenerlo Sin embargo, este ignora la advertencia Y arremete contra su enemigo Por lo que la bestia primordial lanza con fuerza a Dispo en dirección a Toppo Provocando que estos choquen y se estrellen contra una elevación del terreno Consecuentemente La bestia se acerca lentamente a Vermouth Cuestionando Como pensó que sería buena idea enfrentarlo con criaturas tan débiles Y por su parte El Hakai Shin se lamenta por lo sucedido Pues la mayoría de los miembros de las tropas del orgullo están muertos Mientras que Toppo y Dispo No están en condiciones de seguir luchando La bestia le pregunta a Vermouth Que está esperando para utilizar todo su poder Pues lo que está usando en esos momentos es bastante mediocre El Hakai Shin se maldice a sí mismo al pensar en retarlo en su forma actual Exclamando que no es momento de preocuparse por el universo Proponiéndose a utilizar todo su poder de destructor Pero antes de que pudiese hacer algo más Jiren llega violentamente al planeta Exclamando con furia el nombre de la bestia primordial Calimor Ahí Cambiamos de escena y nos situamos ahora en el universo 7 Donde Vegeta y Cooler Continúan su combate a lo largo del espacio Y vemos como el príncipe intenta conectar varios golpes en el demonio del frío Pero todos y cada uno de los embates son bloqueados Y tras esto Cooler acierta un golpe en el rostro de Vegeta Por lo que el demonio del frío sabe que al príncipe le queda al menos una transformación más Por lo que se menciona a sí mismo Que no debe bajar la guardia Para que no vuelva a pasar lo que sucedió anteriormente Por su parte Vegeta se dispone a utilizar todo su poder en el Blue Evolution Lanzándose con todas sus fuerzas a atacar a Cooler Sin embargo este evade su embate Y se posiciona detrás del príncipe Y lo apuñala por la espalda Provocando que Vegeta escupa de la esencia roja Es así que el demonio del frío sabe que a su oponente está fingiendo Y se lo hace saber a Vegeta Asegurando que no volverá a bajar la guardia Ante esto el príncipe sonríe y sujeta el brazo de Cooler Declarando que eso mismo era lo que esperaba Exclamando que siempre buscó tener a su oponente en frente suyo Extendiendo su mano hacia Cooler Y cargando un ataque de energía a Hakai En ese momento el demonio del frío se percata que no está usando energía normal Pero antes de que pudiese actuar Vegeta dispara su poderoso ataque Arrasando con Cooler Y llegando hasta uno de los planetas Queen Provocando una gran explosión que destruye dicho planeta En ese momento el príncipe se alivia creyendo que ha acabado con el demonio del frío Sin embargo Este aparece detrás de él Y furioso porque aquel ataque casi lo mata Es así que vemos como accede a su forma Golden A la vez que exclama que no perdonará a Vegeta Por otro lado En la nave de Freezer Paiku Han le pide por última vez al emperador que le entregue a Yanemba Pero el demonio del frío se rehúsa a hacerlo Viéndose frustrado al tener a alguien de tal poder en frente suyo Es en ese momento que ambos sienten un gran poder a la lejanía Y el guardián se da cuenta de que se trata de Cooler Quien ha aumentado su energía de manera impresionante Esto según sus palabras Freezer por su parte sabe que su hermano ha accedido a su forma Golden Agregando que pensó que la guardaría por más tiempo Y ante esto El emperador le cuestiona a Paiku Han si acaso se sorprendió con ese poder Este mismo admite que Cooler es muy poderoso Pero exclama que no solo él incrementó sus poderes desde que empezaron a entrenar Y tras un gran respetor dorado Freezer revela su forma Golden Declarando que es mucho más poderoso que su hermano El emperador menciona que esperaba utilizar esa forma para derrotar a Cooler cuando fuera el momento No obstante No contó con que alguien como Paiku Han apareciera para interferir en sus planes Es así Que el guardián se percata de que Freezer despliega una energía intensa Sin ni siquiera expulsar su poder para provocar la alteración del ambiente Lo cual Significa que tiene un control de Ki excepcional El emperador dice que no le importa que Paiku Han sea un Hakai Shin Pues él es el gran Freezer Exclamando que no se dejará intimidar por eso De vuelta a los planetas Queen Vemos como Vegeta y Cooler mantienen un frenético intercambio de golpes Hasta que el demonio del frío aleja al príncipe con un coletazo Mandándolo estrellarse contra uno de los planetas Y Cooler Desciende hasta el lugar Y admite que el poder utilizado anteriormente por Vegeta lo asustó Pero asegura que en esa forma sus poderes superan a los del príncipe Por lo que le exige que se rinda Y acepte su perdición En ese momento Vegeta admite que lo que dice Cooler es cierto Pues en su estado actual no tiene oportunidad de ganar Sin embargo cambia su semblante a uno más arrogante Y dice que si aquel ataque anterior lo asustó Pues que espere a ver lo que le tiene guardado Procediendo a desplegar una gran aura flameante de color morado Sorprendiendo al demonio del frío Y segundos después El príncipe revela su nuevo aspecto Exclamando que contemple su forma más poderosa El Ultra Ego Finalizando así con este capítulo Si te gusta mi contenido considera suscribirte y dejar tu like Recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa Y si eres miembro en sorteos mensuales Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales Y abajo están los links para que puedas ir directamente Así como mis canales de Whatsapp, Instagram y Discord Para ver que es lo que hacemos por allá Te recuerdo que yo soy tu amigo Mexi Así que cuídate muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡GET READY! ¡FACI! ¡GET READY! 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 ¡GET READY!